Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean que estemos en un nuevo video, una nueva video-reacción. Hoy vamos a ver Mokey Show 425 matemáticas o más humildes. Eh... Matz, copié todo esto. Vamos a leer Chitumor Negro antes de empezar, que dice así. ¿Cuál fue la última pregunta del piloto del avión a los pasajeros antes de estrellarse contra las torres gemelas? ¿A qué piso van? No te pases de verga, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, les voy a dejar abajo el canal del señor Pelo, con un arroba para que vayan y le den cariño, y el link del video original también para que le den me gusta y se suscriban al señor Pelo, como ya estoy hecho, también lo hagan en este canal porque también ayudan. Así que nada, vamos a ver qué onda. Ehhh... A ver qué onda. Ehhhh... No, what the fuck? What the fuck? Math, but the math is bad! kids Very bad No What the fuck! People to solve a small problem Like depression What the fuck! No ¡No, no eres Mucky! ¡Eres mentira! ¡Eres mentira como a todos los demás Mucky! ¿Quieres ser inteligente Mucky? Ok, quiero ser un poco... ¡No! ¡No! ¿Qué es todo ese grito? No sé Mucky ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo ese grito? WTF, ¿no? ¡Eres mentira! 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 ¿Qué le pasa al otro? ¡No! 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 ¡Eres mentira! ¡Es mentira! ¡No! 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 Yo no soy la madre Tal vez no soy muy inteligente pero soy la madre ¡Pero no soy la madre! ¡No! Pato mi mat ¡Que carajo! ¡Recorre a la final de esto! ¡Que carajo hermano! ¡No! ¡Me necesito los cristales de Cache! ¡Por favor, déjame los cristales de Cache! En la descripción, compártanme el video si es que lo hacemos más, no se olviden de click en la campanita, así notifican cada vez que es un video, tampoco se olviden de click acá en la tarjeta con la video reacción anterior, la video reacción siguiente, en la descripción está la lista de la producción con todas las video reacciones que hicimos hasta el día de hoy, y también está la página oficial del canal, con mods, trucos, secretos, música, mapas y un montonazo de cosas que no se pueden perder, así que nada gente, un saludo, los quiero un montón, cuídense y bye, chao. Gracias por ver el video.